Ya, sacar factores del radical Quizá ni que decir tiene que todo esto está en Youtube Que si tu tienes internet y te metes en sacar factores del radical U0, puedes ver este vídeo 500.000 veces ¿Vale? O sea que si no te enteras Lo vuelvo a ver, o si se te olvida Lo vuelvo a ver, si te enteras ahora, vamos a esperar Que te enteres, y si te enteras ahora y mañana se te olvida Porque es normal que se te olvida, durante una semana se te ha olvidado Te metes, lo buscas, lo ves y ya te acuerdas Vamos a ver, vamos a hacer raíz cuadrada de a elevado a 5 Aquí es como si hubiera un 2, aunque no esté Sacar factores radicales, tú haces grupitos de 2 en 2 Esto sería raíz cuadrada de a cuadrado por a cuadrado por a Tú estarás de acuerdo en que a elevado a 5 es esto, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué hago grupitos de 2? Porque el índice es 2 Entonces tú te haces aquí Lo puedes separar, porque las raíces se pueden separar Raíz de a cuadrado, raíz de a cuadrado y raíz de a ¿Cuánto vale raíz cuadrada de a cuadrado? ¿Esta no ha visto la garra lo menos que tengo ahí? Raíz cuadrada de a al cuadrado, ¿cuánto es? Otra vez lo mismo Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cómo? ¿Se queda raíz cuadrada de a cuadrado? ¿No? ¿Por qué no? Porque la raíz cuadrada no Vamos a ver, raíz de 2 al cuadrado Raíz de 4, ¿no? Y raíz de 4, ¿cuánto es? ¿Dónde está la raíz? ¿Dónde está la raíz? Otra manera de verlo Raíz quinta de a elevado a 5 Yo prefiero verlo así 5 partido 5 que es 1 Y queda a elevado a 1 No hay raíz ¿Vale? Entonces raíz cuadrada de a al cuadrado es a Raíz cuadrada de a al cuadrado es a Y raíz de a es raíz de a Entonces queda a cuadrado por a Digo por raíz de a Fíjate que he sacado a fuera de la raíz ¿Lo veo o no? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Entonces que no lo ve ¿Qué es lo que lo ve? Primero tengo que hacer grupitos según indica el índice A elevado a 5 A elevado a 2 por A elevado a 2 Por A 2 más 2, 4 más 1, 5 Luego los separo Y luego una vez que están separados Como tiene el mismo índice que potencia Se pueden tallar y me queda a ¿Vale? Más difícil todavía Es que tengo muy mala lesión Raíz Cúbica De 78125 Tú eres muy mala persona No hombre 78125 es 5 elevado a 7 ¿Vale? Entonces ¿Qué hago? Hago grupitos de 3 en 3 5 elevado a 3 5 elevado a 3 Y 5 ¿Vale? Y queda raíz cúbica Y ahora los separo Me queda raíz cúbica De 5 al cubo Raíz cúbica De 5 al cubo Y raíz cúbica De 5 ¿Cuánto es raíz cúbica de 5 al cubo? 5 Raíz cúbica de 5 al cubo 5 Y raíz cúbica de 5 Es raíz cúbica de 5 Ahí no hay nada que Y me queda 25 Raíz cúbica de 5 Yo prefiero ir poquito a poco A mí me gustaría Que tú intentaras hacer Esto Pero no esto Sino primero mira esto Que es lo que yo te he explicado Y luego hace los ejercicios Tú sabes que todos estos ejercicios Están resueltos en internet ¿No? No lo sabes No te lo digo para que te copies Te lo digo para que te lo digo ¿No? No lo sientes Gracias. 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 Introduce factores dentro del radical y tú pones Santillana, Grazalema. Anda, pues no sale, vamos a poner Santillana nada más. Mira, a ver, tema 2, soluciones matemáticas, Santillana 4. En vez de tanto 20 y tanta tostería, es... Tiene anticuado, ¿no? En vez de tanto Facebook y tanta tostería, pues ahí tiene 2 o 3 ejercicios resueltos. ¿Vale? Venga. Venga, déjame el libro. Venga. 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 Venga.